Bienvenidos a este último video tutorial de Dreamweaver donde vamos a nosotros a publicar en internet nuestro sitio web Bien, acá tenemos ya publicado, de esta manera tiene que quedar Bien, primero vamos a ir a la unidad C y en este caso clic derecho copiar, vamos a copiarlo en este caso al escritorio ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos que comprimirlo, cipiarlo Aquí tenemos el sitio web y vamos a darle clic derecho en enviar a carpeta comprimida zip Debido a que el hosting acepta no archivos.rat sino zip Bien, vamos a ver, continuamos Aquí ya está zipiado, vamos a abrir una página en Google llamada NixieWeb NixieWeb es un hosting gratuito ¿De acuerdo? Acá está NixieWeb NixieWeb, NixieWeb Hosting Gratis Vamos a registrarnos en este caso, vamos a darle nombre, vamos a poner cualquier nombre Yo le voy a poner cualquier nombre Rick y aquí le vamos a poner, no sé, Hunter supongamos Acá el correo electrónico, así si un correo tiene que ser un correo fidedigno, de Gmail de preferencia Aquí Gmail, ese es mi correo en Gmail Cualquier contraseña le vamos a poner, no sé, lo que se me ocurra A ver Y el captcha respectivo Para que no haya problemas al momento de crear el spam sobre todo Listo, crear una cuenta Y aquí estamos creando la cuenta Vamos a ver si todo está correcto, perfecto Acá dice Vamos a abrir nuestro correo electrónico Para activar ya el servicio Entonces estamos entrando Al setpanel de Nixi Web Abro mi correo electrónico Voy a abrir mi correo electrónico Caramba, está cerrado Abro mi correo electrónico Aquí Creo que es así Listo Abriendo mi correo Y supongo que aquí me ha enviado Nixi Web Aquí está, Nixi Web Confirmación de Vamos a confirmar Aquí está Y acá dice un clic para confirmar Activar el servicio Listo Hosting ilimitado Wow, 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 wow Bueno Podemos agregar un subdomino si deseamos Aquí vamos a escribir el nombre de nuestro sitio web De acuerdo Nuestro sitio web Entonces en este caso A ver, ¿qué dice acá? Este es dominio propio Este es el subdomino El gratuito De acuerdo Acá tenemos Bueno Entonces vamos a crearle Nuestra página se llamaba Conociendo mi Perú Entonces vamos a colocarle Conociendo mi Perú Bueno, yo le voy a colocar lo mismo Para no pensar mucho en ese aspecto La contraseña Bueno, la contraseña Bueno, la contraseña de Vamos a colocarle Lo mismo, supongo Listo Y acá Un, dos, tres Cuatro Bueno Y acá Bueno, como este es ejemplo No hay problema Aquí, ¿qué dice? Esto es lo malo de los captcha Porque a veces ni se entiende Y ya Listo Y listo Crear Vamos a ver si nos está creando Nuestro subdomino Perfecto Ya nos creó Ya dice Su cuenta ha sido creada con éxito Debido a la propagación en ese Tiene doce horas Antes de tener su Bueno Vamos a ver si llegó acá Nuestro En el host Vamos a ver Aquí está Aquí tenemos Tiene que enviarnos Dentro de un momento La activación de la cuenta Acá todavía no nos ha llegado nada Vamos a ver Vamos a ponerle pausa A ver si su cuenta ha sido creada con éxito Debido a la propagación Puede tardar hasta dos horas Ah, tenemos que esperar un momento Entonces Voy a ponerle pausa Hasta que nos llegue la confirmación De De El correo De acuerdo Listo Continuamos aquí Me acabo de dar cuenta Que La activación del Del host Lo había enviado aquí Como un spam Bueno Aquí le voy a dar un clic Para que no Decirle acá Que no es spam Me voy acá a recibidos Estaba esperando un buen rato Pero me di cuenta Que este era más que automático Entonces Vamos a darle un clic aquí Servicio de alojamiento Activo Aquí tenemos Todos los servicios ya activos De acuerdo Acá tenemos Lo que es la información general El acceso al panel de control Información del servidor Y bueno También creo Si no me equivoco Lo que es el servicio De FTP Bien Vamos a ingresar nosotros Al panel de control Aquí está URL panel de control Le doy un clic Y nos manda al panel de control Listo Acá Bueno Nos da la opción De cambiar la contraseña Luego lo voy a cambiar Y aquí tenemos Nuestro panel de control Vamos aquí A administrar cuentas Bueno Ahí tenemos nuestro Nuestro panel de control Le vamos a dar acá un clic En Nixi panel Listo Inicio Bueno No me acuerdo bien ahorita Creo que Acá está Bueno Como era acá para entrar A ver A ver A ver A ver Lo que hay en que Administrar cuentas A ver A ver Nixi panel A ver Le damos un clic acá Todavía no la he creado ¿Qué pasó aquí? Activar Ah ya Activa Entonces vamos a acceder Acceder a acciones Ya listo Este de acá es el panel De control del Nixi web ¿De acuerdo? Este es el panel de control Aquí todavía no hay nada Este es nuestro panel Entonces vamos a nosotros A ir aquí Bueno Acá tenemos diversos Contenidos Esto es un Panel Como si fuera Similar Al panel De un hosting pagado Entonces vamos aquí A administrador de archivos Y le damos un clic aquí Listo Y le voy a poner un momento Bien Aquí tenemos Continuando con el tutorial Aquí tenemos Este es Parte del panel De lo que es administrador de archivos Eso se encuentra Aquí voy a cerrar Aquí en el panel de control No olviden que para Utilizar nuestro sitio web Tenemos que darle Clic en activar Aquí activar nuestro sitio ¿De acuerdo? Si no lo activamos No va a funcionar Aquí Acá aparece la opción activa ¿De acuerdo? Acá en Donde aparece cuentas activas Aquí Administración de cuentas Acá vamos a usuario Ya Administrar cuentas ¿Ves? En la segunda Nixi panel Aquí el principal Este es el panel de control Si quiero ver Mi cuenta Acá pongo arriba En la parte superior Administrar cuentas Y acá pongo clic En acceder O que es lo mismo Al Nixi panel Al panel de control Voy a dar un clic acá Y listo Me voy aquí Ahora Luego de haber Dar clic en activar La cuenta Luego de haber Verificado Que efectivamente Está en nuestra cuenta Aquí Ya activa Con todos los datos Necesarios Que nos dieron Al momento De darle a de alta Nuestro host Nuestro El dominio Que es el nombre Del sitio web Hay que verificar Que posiblemente La activación Te lo mandan Al spam Como spam Y verificas eso Si no Directamente Te lo van a mandar Como servicio De alojamiento De web activado ¿De acuerdo? Ese es el mensaje Que te mandan Bien Me voy aquí Al panel del control Ahí estoy en el panel Voy a buscar Archivos Y acá voy a buscar Administrar Admin de archivos Nada más El resto Es otro cuento Listo Le doy un clic aquí No olviden que Aquí está Sipiado El sitio web Lo tengo sipiado Y lo vamos a subir Me voy acá Donde dice Public Guión bajo HTML Public HTML Le doy un clic aquí Y aquí voy a subir El sitio web Donde Bueno dentro de esto Nada más Simplemente voy acá Donde dice Un lot Le doy un clic en un lot Ahora si todo está en inglés No te gusta Aquí le das Buscamos Spanish Español Aquí está Nos escucharon Bien Está en español Bien Acá Buscamos la opción Subir archivo Vamos a subir archivo Listo Y aquí Tenemos dos opciones La primera es Subir vía FTP Y esta de acá Vía sipiado Esto de FTP Es uno a uno En la parte de la izquierda Y esto de acá Es en bloque O sea Sipiados En este caso Como lo hicimos TAR TGZ Y GZ Bueno esto es En compresión Linux Nosotros vamos a trabajar El zip Que es Windows Que hemos utilizado Le damos un clic En Seleccionar Archivo Buscamos aquí Escritorio Mi web Abrir Listo En este caso Le das un check Aquí en la parte superior Y esperamos que Suba el archivo Aquí está Todavía 7% 8% Aquí en la parte inferior En En el Google Chrome En el Google Chrome Esperamos que suba Y luego de Que suba Tenemos que Descomprimir Descomprimirlo Y cambiar la ruta De cada archivo Bueno Eso es casi ya Mucho más sencillo En realidad Acá el truco es Activar Es crear La cuenta El dominio Y activar la cuenta Nada más Es el truco Y el resto Como lo ven Es un panel Básico Como cualquier otro panel Como el Cpanel Casi similar Aquí en la parte superior Tenemos el nombre Es el dominio Conociéndomeperio.xtrweb.com Este es un subdominio En realidad Un subdominio Pero bueno Para nuestro caso De ejemplo Nos va a salir mucho Porque no No tiene publicidad Es similar a esto A lo que va a salir Similar Similar Solo que Esto De este sitio web Es de otro ejemplo Aquí lo habíamos llamado Bueno, vamos a ver, retrocedemos un poco Y vamos a ver, acá está mi web Esta es la carpeta que hemos subido Y acá está todo lo que hemos subido Entonces, vamos a verificar si... Ajá, no aparece nada Oh, carambitas, carambitas, carambitas Cerró Bueno, abro de nuevo archivo Listo, acá tengo public Ahora tenemos que... Y este es mi web Tenemos que hacer lo siguiente Todo el contenido de mi web Todo lo que está aquí Tenemos que traerlo a este nivel, acá afuera Le doy un clic Y vamos a seleccionar todo el contenido Todo, todo el contenido Y lo tenemos que mover ¿A dónde? Hacia la parte externa Presten atención, que esto es muy importante Y... Y viso, listo Entonces tenemos que... Aquí podemos seleccionar todo, ¿no? Interesante Bueno, vamos a mover Aquí le damos un clic En move Mover Si quieres le cambios acá No olvides, le puedes cambiar Lo voy a dejar ahí Mover Un clic Y acá le vamos a cambiar solamente la ruta ¿En dónde? En vez de escribir Borramos todo lo que diga mi web Nada más ¿De acuerdo? Lo borramos aquí Todo lo que diga mi web Lo borramos Borramos todo eso A ver... Uno a uno Hay que hacerlo De esa manera se borra Se va a mover Porque no está pidiendo el cambio O si no, lo que puedes hacer es esto Seleccionas todo Copiar Y aquí Pegar Y pegar Aquí también Pegar Listo Aquí pegar Bueno Es como borrar mi web Pero mucho más práctico Pero mucho más práctico Pegar Listo O si quieres como te digo Puedes estar haciendo esto ¿No? Está public Guión bajo HTML Está ahí nada más Pero yo he preferido Copiar y pegar La carpeta En la cual yo quiero que se muera A ver Vamos a ver Y listo Ya está Verifico que todo esté bien Sí Aparentemente está bien Listo Y aquí le doy un clic En este check Ya está Aparentemente ya está bien Listo Voy a regresar Y Vamos a ver Mi web ya no hay nada Ups Clic aquí en up Para subir Y bien Ya está ya Por acá tengo mi web Seguramente no hay nada No hay nada Efectivamente no hay nada Y vamos a Eliminar ese mi web Lo eliminamos Aquí seleccionamos Un clic Y le damos Delight O delete Listo Aquí un clic Ya está Ahora vamos a verificar Si efectivamente Lo que hemos hecho Está bien Aquí selecciono todo Todo el dominio Copiar Y aquí vamos a abrir Y aquí vamos a abrir Nuestra página Conociendomiperu.xtrweb.com Tiene que salir Y bien Aquí está Salió Entonces ya nuestra página web Está en internet Vamos a verificar Ajá Aquí tenemos Todo lo que habíamos desarrollado De manera local Aquí en la puerta superior Está Conociendomiperu.xtrweb.com Aquí está Todo el contenido Aquí tenemos El contador de visitas Aquí tenemos El hostline Quien está en línea Vamos a verificar Si todo el contenido Está bien A ver Historia Un clic Muy bien Está funcionando bien Comidas Hay que verificar siempre De repente el contenido No subió por completo Y si sucede eso Entonces hay que subirlo Nuevamente Lo recomendable Sería que En caso de que te suceda eso Borres todo el contenido Y lo vuelves a subir Y lo hagas con calma Y verifiques que todo esté bien Fotos también está ahí Y finalmente Videos Perfecto De los perfectos Bien Bueno Parece que Terminamos bien la tarea Está excelente Bien De esa manera Se sube Archivos A un hosting Gratuito Bien Eso es todo Gracias por su tiempo Y El Dreamweaver Es un Es un editor web Que ha sido desarrollado Inicialmente Por Macromedia Ha sido adquirido Luego por Adobe Y en la versión CS6 También ha salido Su Siguen trabajando El editor web Pero Flash Por ejemplo Ya dejó De desarrollar Adobe Dejó De desarrollar Adobe Flash Dreamweaver Es un editor Que puede ser reemplazado Más adelante Y en la actualidad Se utiliza Por Sublime Text Sublime Text 2 Que es multiplataforma Lo cual yo recomiendo La magia está en el código Por si acaso Javascript JQuery Django Y así Muchas tecnologías Que te permiten Trabajar Los sitios web En la actualidad Y le dan Un mejor acabado HTML5 Y CSS3 Que son Dos Tecnologías Web Que te permiten Hacer Magia En realidad Si quieres utilizar Desarrollar para internet De manera mucho más práctica Pues te recomiendo Siempre Es bien sencillo Hacerlo por Wordpress O Drupal Joomla Joomla quedó en el pasado Wordpress Es mucho más sencillo Para aquellos que no sepan Mucho de SMS Y Drupal Definitivamente Aquellos que sepan Un poco de programación Y bueno Y también quieran Empezar por esa parte Del desarrollo Bueno Eso es todo Gracias por su tiempo Un saludo a la distancia Muchas bendiciones A la distancia también Que la fuerza nos acompañe Y nos seguiremos viendo Más adelante En otros videos tutoriales En este caso Ya comenzaremos A desarrollar Un poquito de HTML5 Y CSS3 Y bueno En la medida de Lo posible Compartir el conocimiento Que es muy importante Gracias Dios lo bendiga Y hasta la próxima